Gracias a las nuevas modalidades que han adoptado las compañías de software como Microsoft y Adobe, se ha vuelto muy costoso para los oficinados obtener programas avanzados e incluso muy poco rentable para las pequeñas compañías. Por eso, hoy en Componente B te vamos a dar un top 10 de los mejores programas gratuitos del 2019. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para aprender más sobre tecnología. LibreOffice es una gran suite ofimática. Tiene diversas herramientas como un procesador de texto, presentaciones, hojas de cálculo, pasos de datos, entre varios otros. Tiene actualizaciones muy seguidas, es muy estable, lo puedes instalar en diversos sistemas operativos. Es perfecto, bueno, casi perfecto, porque te aseguramos que la interfaz de usuario de este sistema no va a ganar un certamen de belleza en mucho tiempo. Realmente no hay mucho que decir de Foxy Reader. Blender es un PDF multilenguaje que te permite subrayar, dibujar, convertir a texto. Es muy ligero y abre de manera muy rápida, además de la posibilidad de encriptar tus archivos para mayor seguridad. Blender es una excelente herramienta multipilataforma. Entre sus herramientas podemos encontrar modelado, renderizado 3D, iluminación, escultura, edición de video y también desarrollo de videojuegos. Es una gran herramienta. Esta fue utilizada en apoyo para el filme de Spider-Man 2. Y podemos encontrar diferentes proyectos independientes, como Elephant Stream, Big Bob Bunny y Sinter. Entre sus diferentes ventajas, además de que sea completamente gratuita, podemos decir que es una herramienta relativamente ligera, ya que su peso es de alrededor de 200 a 300 MB y también de que es open source. Eso significa que tiene una comunidad activa, tratando de agregarle más funciones y sacándole todo el provecho a este programa. Ground Therapy es un procesador de imágenes tipo RAW para aquellos amantes y profesionales de la fotografía, disponibles en los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Hay puntos que no son su fuerte, como la interfaz no la más bonita ni la más intuitiva, y que para poder utilizar este programa vas a tener que tener un computador muy potente. Pero quitando estos aspectos malos, no le piden nada a programas como Lightroom o Affinity Photo. GIMP es un procesador de imágenes en forma de mapas de bits. Te permite hacer diversas cosas como edición de imagen, fotomontaje, retoque, imágenes animadas en GIF y en MPEG. Es una herramienta muy útil si tu hobby es la fotografía o si eres de una empresa pequeña. Es muy ligero, así que no necesitas de una computadora de la NASA para poder correrlo. Pero algo sí, su interfaz no la más intuitiva, pero tampoco le quita la funcionalidad. DaVinci Resolve es un poderosísimo editor de video profesional. Puede utilizarse para tareas básicas como transiciones, agarrar imágenes y cortar, hasta la división de video más avanzada, como efectos, corrección de color, etc. Existe una versión de paga que se llama DaVinci Resolve Studio, pero consideramos que el DaVinci Resolve gratuitos es lo oficientemente completo. AdWance City es perfecta para poder empezar a editar tus audios. Es de código libre y contiene todo lo necesario, como copiar, pegar, cortar, empalmar, entre muchas otras. Pero solo en un nivel amateur. Si necesitas algo más avanzado, sí vas a tener que recurrir a una herramienta de paga. 7zip es un archivador de ficheros de código libre, lo cual es una gran ventaja contra sus competidores, como WinRab, que cuesta 551 pesos mexicanos, o contra WinZip, que cuesta 680 pesos mexicanos. Entre sus otras ventajas podemos encontrar que cuando se trata de comprimir, lo hace más pequeño, y si se trata de descomprimir, lo hace de manera más rápida. Todo esto contando con una interfaz muy simple. Para la salud de tu computadora te recomendamos este combo. CPU-Z por la suite de Crystal Disk. CPU-Z te va a permitir ver más a fondo los detalles de tu computadora, como la temperatura del CPU, la latencia de la memoria RAM, a qué velocidad está funcionando tu CPU, entre otras cosas. La suite de Crystal Disk contiene Crystal Disk Info. Esto te va a permitir en qué estado de salud se encuentra tu disco duro, además de pequeños detalles como la capacidad. Y por último tenemos a Crystal Disk Mark, que te va a permitir hacer pruebas de velocidad, ya sea en discos duros o unidades de estado sólido. Si estás empezando en el mundo del streaming, o simplemente quieres grabar video en tu PC, esta es la herramienta perfecta para ti. Contiene una interfaz simple pero eficaz. Funciones de Chroma Key en tiempo real. Puedes grabar diferentes fuentes de video, y puedes hacer streaming de diferentes plataformas, ya sea como Twitch, YouTube Live, Facebook, etc. ¿Qué programa te gustó más? Dímelo en los comentarios. Recuerda que en Google Play podemos recuperar tu información, además de mantener y reparar tu laptop computadora Mac. Yo soy Miquel, nos vemos en el siguiente video.